saludos Denise Vargas yo me pregunto si Denise es familiar mío o algo así la prima por ahí lejano podría ser yo soy de Puerto Rico pero mi papá es venezolano ah bueno bueno yo sé que ustedes son de Colombia pero de Colombia pero muchos tíos abuelos que vivieron en Venezuela entonces por ahí puede ser el asunto también bueno ellos eran de Venezuela del Junquito del Junquito bueno hoy quería hablar porque estoy viendo que el grupo está pequeño me gustaría hablar un poco de los de los resultados que han tenido hasta el momento ya que estás ahí Denise pues me gustaría que empieces tú cuéntame cómo va todo quiero escucharte cuéntame a mí voy a empezar por la llamada a mí la llamada me ha ayudado mucho honestamente siento que me enfoca durante el día este momento de estos 15 minutos sí ayer este hice una una venta súper tarde te puse mute sin querer discúlpame quítate el mute ok ayer hice una venta para el reto y tengo dos personas que van a ir al workout este el domingo todavía no he llenado la invitación pero ya les envié el link y dos personitas ahí pendientes vamos a ver ok ok dos personitas pendientes cuál es la actividad que estás haciendo diariamente de prospectación bueno yo estoy enviando mensajes de la manera en que lo que lo hay muchas cosas en las que hay muchas cosas que me faltan por hacer pero por ahí va qué mensaje estás mandando estás mandando mensajes de invitación al al workout eso es lo que estás haciendo hoy envié el mensaje anoche y esta mañana envié para el workout invitación envié el link que pusieron en la página cuántos mandaste y qué decía el mensaje envié el link y le puse este si estás interesado déjame saber porque los envié por mensajes de de por whatsapp ok envié las fotos déme yo les hago una una pequeña aclaración y esto yo lo corregí que me ha funcionado mucho y de pronto les funciona a ustedes también en el libro que se llama gopro hablan de una estrategia de prospectación para que tú no te veas urgida y que la gente no lo vea como un es un spam ok cuando utilizas la la palabra si la frase condicional en inglés es if ok demuestras a la gente que lo estás invitando pero que si no va no te importa igual tú tienes más gente ok hola María cómo estás si te invitara a un evento que tengo irías primero uno hace una elevación de lo que uno va a decir antes de mandar cualquier enlace antes de mandar todo porque el enlace y que la gente se registre es para que cree la urgencia de hecho estaba hasta pensando colocarle un precio para ver qué tanto compromiso tiene la gente y eso es lo que yo quiero analizar estoy viendo que que la gente se está registrando vamos a ver los números de la gente que llega y está en el evento pero si les cobramos cinco dólares muy seguramente se van a obligar a que si van a querer ir vamos a verlo lo estoy analizando es una opción cierto ahora yo lo hago de esta forma hola María cómo estás mira me acordé de ti dónde estás viviendo ahora entonces ella te decía yo vivo en Kissimmee vivo en Orlando vivo en tal cosa vivo en tal otra oh qué bien no le tiro un mensaje ahí al azar a ver qué sucede entonces cuando le tiro el mensaje sí imagínate estoy viviendo en Kissimmee o estoy viviendo en Orlando oye qué casualidad yo el domingo voy para Orlando ya le dices eso cómo estás tú los fines de semana andas trabajando tienes algún plan alguna cosa entonces la gente te va a decir si tengo un plan o no tengo un plan entonces cuando te dice tengo un plan yo le pregunto va a ser en la mañana o va a ser en la noche tu plan entonces a la gente le entra la duda ¿por qué? cuéntame ¿de qué se trata? como en la tarde generalmente cuando es gente conocida dije porque es que imagínate que tenemos un workout espectacular y tengo unas entradas VIP y me regalaron cinco entradas o cuatro entradas ok y ahí va la condición si yo te regalara si yo te regalara unas entradas ¿con quién irías? no le estoy preguntando si va a ir o no va a ir le digo ¿con quién irías? entonces ellos les van a decir iría con mi hermana o iría con mi primo o no puedo si entonces si les dice no puedo pues perfecto no hay ningún problema ah bueno te vemos en la próxima ocasión ay pero ¿de qué se trata? cuéntame ¿qué quiero saber? no era una actividad que teníamos que me habían regalado unas entradas ojalá el otro mes pueda tener unas entradas y cualquier cosa yo te aviso entonces ustedes clasifican a la persona esta persona para el próximo evento ¿listo? pero si ustedes tiran el mensaje así nomás a lo loco entonces el mensaje se pierde el mensaje se pierde si ustedes tiran el mensaje y mandan el enlace la gente no sabe qué enlace le estás mandando y para qué ¿me explico? entonces hay que seguir el paso en el paso es cuando ya la gente te dice si yo lo quiero hacer yo le digo te va a mandar el enlace pero te va a pedir un favor María ese enlace se vence se expira mentira no se expira ¿ok? pero lo que estoy creando es un estado de emergencia o de urgencia perdón para que ella accione y vaya ¿sí? María yo te voy a pedir un favor yo te voy a mandar este enlace este enlace se expira si tú no puedes dímelo sin ningún problema y yo más bien se lo regalo a otra persona que si quiera usarlo ¿ok? porque la gente siempre te quiere dejar en espera te quiere decir déjame a ver yo te aviso cualquier cosa yo te estoy avisando y uno no, no te preocupes ¿no? es urgencia tienes cinco entradas no sé te pongo un ejemplo oye Susana ¿cómo estás? imagínate me regalaron cinco entradas para ir a un concierto de Shakira ¿ok? pero déjame saber si quieres ir o no quieres ir ay es que yo no sé porque es que ¿qué día es? no, pues es el día del sábado a las ocho de la noche ay ¿será que Shakira no puede cantar el domingo a las tres? no lo van a decir ¿verdad? no lo dicen lo que te van a decir es ¿sabes qué? sí me encantaría irle entonces ahí le creas la urgencia bueno confirma me de una vez porque si no me confirmas de una vez que tú vas a ir yo prefiero darle esta entrada a una persona que sí quiera hacerlo entonces la persona dice sí sabes que yo quiero ir tú a mandar dar el enlace por favor llénalo me mandas la foto de que tú vas a estar ¿listo? entonces muy bien ese es un pequeño ajuste ¿alguien más que quiera compartir el resultado de lo que ha hecho en sus invitaciones estos días? hola feliz tarde hola bueno voy a compartir un poquito de lo que he estado haciendo esta semana para la invitación del bootcamp simplemente es lo que tú has comentado anteriormente hola ¿cómo estás? tengo entradas VIP para ti lo he hecho lo hice para mí y para mis distribuidores que están un poquito dormidos ¿verdad? invitándolos diciéndoles que tengo una entrada adicional y si quieren ser parte de esto tengo dos personas una persona nueva una amiga que va con ella y dos personas más adicionales que son súper súper nuevecita y que va a llevar a otra persona y literalmente es hacer esa pregunta ¿con quién irías? ayer lo practiqué y pues funcionó y tengo una lista especialmente de las personas que ya están inscritas y las que todavía no saben y no están seguras pero voy haciéndole el seguimiento así que gracias a mí personalmente me ha ayudado muchísimo perfecto gracias Jennifer mira súper sencillo de verlo y no se complique ¿ok? ¿cuáles son las personas que ganan muchísimo dinero en Herbalife? y ustedes van a ver la diferencia ustedes ven gente que gana 100 dólares hay gente que se mete toda la vida y nunca gana nada hay gente que gana 500, 1000, 2000 hay gente que gana millones de dólares en Herbalife ¿ok? pero ¿qué hace la diferencia? la diferencia es que tú invites a las personas a los eventos y a tomarte el producto eso es todo ¿ok? a través de los eventos podemos ponerlos en comunidad me imagino que aquí todos han ido a los eventos absolutamente todos yo sé que no hay uno que no haya ido a un evento ¿cierto? cuando usted está en el evento usted siente cosas diferentes dentro del evento obviamente va a haber gente buena va a haber gente mala va a haber distribuidores que son muy activos hay otros que de pronto son vanidosos o creídos pero al final la sinergia lo que hace es mover a la gente al siguiente nivel cuando usted está acostumbrado a estar en su trabajo tradicional en donde le hacen mala cara en donde lo miran mal en donde le dan una hora de entrada una hora de salida pues usted viene muy golpeado de la vida porque le ha estado dando la vida duro, 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 duro ¿cierto? y llega un evento diferente donde la gente lo atrae como el evento que tuvimos el STS comida para todo el mundo fiesta celebración celebrando el pin del millón de dólares del millón de puntos de volumen para Lola toda esta gente súper emocionada entonces tú estás saliéndote de ese mundo que estabas acostumbrado y vas a pasar a un nuevo mundo ¿ok? ahora no puede ser tan envidioso de pasarte tú solo a este nuevo mundo ¿ok? obviamente hay que hacer un trabajo como cualquier otra cosa pero el trabajo de nosotros solamente está determinado en llevar la mayor cantidad de gente ¿a dónde? al próximo evento que venga los que estamos aquí en Orlando tenemos el próximo evento que es el el ejercicio el workout ¿verdad? ¿y qué vamos a hacer? mire ayer yo estaba mirando en la mañana les estaba mostrando los números cuando cuando abrí el evento yo lo primero que hice fue invitar 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 la primera persona que entró y se firmó en el evento en la página que tenemos era una invitada mía me dijo yo voy se invitó después más adelante vimos siete personas cuando les mandé el mensaje a ustedes ya éramos 29 esta mañana ¿ok? la meta son 100 ¿ok? y yo sé que entre todos lo vamos a lograr de pronto lo vamos a sobrepasar 100 la pregunta es la siguiente ¿cuántos vas a llevar tú Denise? ¿cuántos vas a llevar tú Susana? ¿cuántos vas a llevar Jennifer? ¿cuántos van a llevar la gente que estamos aquí locales porque cuando estemos allá yo tengo otro trabajo y el trabajo mío es meterle toda la energía para ayudarles a ustedes a cerrar la gente para el próximo reto ¿cierto? si usted lleva cinco al reto y se lleva la energía y todo esto y usted firma cinco en el reto y que cada uno le compre un programa de 300 dólares son cinco por tres son 15 son 1500 dólares si usted es supervisora usted se gana 750 dólares en dos horas en la tarde ¿ok? pero si usted va solo ¿qué pasó? no pasó nada se divirtió la pasó rico disfrutó ¿ok? que está bien que es parte del evento pero ustedes tienen que hacerlo con una estrategia y una estrategia de seguir adelante y de crecer así que los números van a seguir incrementando necesitamos aumentarlos ¿ok? y necesitamos seguir estando aquí en estas llamadas que estas llamadas son de responsabilidad de entregar un reporte de lo que tú estás haciendo tienes que rendirle cuentas a alguien porque como no hay jefes aquí a tu jefe si le rindes cuenta le dices ¿a qué horas llegaste? ¿a qué horas fuiste? ¿cuánto se vendió? ¿cuánto no se vendió? si hay que comprar jabón si hay que comprar otra cosa en tu casa con tu esposo o tu esposa le rindes cuentas ¿ok? ¿qué hay que hacer? pero en Herbales no le rindes cuenta a nadie entonces como no le rindes cuenta a nadie simplemente dejes que sigan pasando los días y los años y pasó la vida y nunca hiciste absolutamente nada ¿ok? entonces esto es importante de estas llamadas ¿qué más es importante de estas llamadas? que mi trabajo es elevarles a ustedes su nivel de pensamiento para que ustedes se levanten pensando que son equipos del Dios mío una llamada para que ustedes se levanten en la mañana pensando que ustedes van a ser equipos del presidente que ustedes sueñen de que van a ser equipos del presidente ¿ok? y si no lo sueñan todavía pues para eso están cinco rutinas que yo les he explicado para que usted la repita en lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo de cinco de la mañana hasta antes de que usted salga de su casa si usted repite esas rutinas en la mañana va a tener más posibilidades de poner el pensamiento correcto en su mente pero ahora necesitamos este círculo necesitamos este grupo porque todos los días nos vamos a estar recordando la meta que dicen la meta crítica ¿ok? la meta crítica ¿qué puede cambiar en la vida de ustedes en el momento que ustedes se hagan equipos del presidente piénselo un presidente se gana 23 mil dólares mensuales piénselo ok ¿qué puede hacer usted con su familia con sus hijos con su esposo con su novio ¿a dónde puede viajar? ¿a dónde puede poner a estudiar a sus hijos? ¿dónde serían sus próximas vacaciones? ¿qué ropa se compraría? ¿cómo contribuiría usted en su iglesia? en su en su familia ¿ok? ¿qué mejoraría de su salud? ¿tomaría más producto? o sea vienen cosas tan positivas pero tiene que soñárselo tiene que vivirlo tiene que experimentarlo ¿ok? preguntas me pasé dos minutos mañana les tengo un un tema súper interesante ¿alguien tiene una pregunta antes de que nos vayamos? observación ¿podrías por favor quiero reconfirmar nuevamente las cinco actividades que debemos hacer desde las cinco de la mañana? creo que eso lo dijiste el lunes temprano pero yo tal vez entré como casi que a mitad entonces y lo voy a estar repitiendo y está en todas las llamadas ¿ok? pero lo voy a estar repitiendo mira uno necesita preparar su mente ¿ok? para poder tener fe en uno de que las cosas van a pasar ¿sí me explico? y para tener fe en uno mismo si uno vive golpeado de tantas cosas como como el el día a día las noticias la parte económica que te empiezan a golpear y afectar la gente negativa que te habla y te dice pues tú tienes que recargarte en la mañana de cosas muy buenas ¿cierto? ¿qué hago yo? ¿qué hago yo? yo en la mañana yo tengo cuatro libros en mi mesita de noche tengo un cuaderno en blanco ¿ok? tengo un lapicero tengo una biblia tengo un libro de Louis Narro que habla sobre nutrición y tengo un libro de Anthony Robbins que habla sobre el manejo del dinero ¿ok? esas son las cuatro cosas que yo tengo ahí y dentro de mis rutinas diarias pues lo primero que hago es dar muchas gracias a Dios porque me dio un día más de vida me dio la oportunidad de estar ahí ¿cierto? hacer algunas oraciones fortalecer mi parte espiritual es una importante que todos deberían hacerlo independientemente de su factor de creencias de lo que usted crea respetable en lo que usted crea está bien ¿ok? pero tiene que tener ese apego y esa aferración de que hay algo arriba más poderoso que usted que es la razón por la cual usted está en este planeta eso es primera ¿ok? la segunda yo escribo mis metas a diario y eso lo habla un libro que es un libro que se llama metas así que lo escribió un señor que se llama Brian Tracy ¿ok? el hecho de que usted escribe sus metas diarias le da una certidumbre o sea una confianza un enfoque de lo que usted quiere para comenzar el día ¿cierto? ¿cuáles son sus metas? y yo las divido en metas diarias yo tengo metas para mi club de nutrición yo tengo metas personales de desarrollo tengo metas de ejercicio tengo metas de familia y escribo mis metas más importantes unas son diarias las otras son mensuales las otras son anuales ¿cierto? lo escribo ¿ok? después de lo que lo escribo hago un poco de de meditación la meditación es una forma muy sencilla de callar su mente independientemente de sus oraciones porque las oraciones son unas la meditación es muy importante la meditación y especialmente las mujeres tienden a que su cabeza ande más rápido ¿sí? tienen muchas muchos más pensamientos los hombres también pero no tantos ustedes son más multifuncionales nosotros somos más de una sola cosa por hacer cuando tú apaciguas tu mente rompes esas esas conexiones neuronales en las que tú traes todo el tiempo de la forma que te enseñaron a ser así es que a mí es que es que yo no sé inglés y nunca voy a saber inglés porque es que yo soy muy mala para el inglés ¿y a ti quién te dijo eso? ¿ok? es que yo soy muy mala vendiendo porque yo nunca pude vender nada todo eso son conexiones en tus neuronas que necesitamos romperlas y hay unos procesos muy sencillos ustedes se meten en YouTube y coloquen meditación de 10 minutos así sencillo 10 minutos de meditación y usted antes de de bañarse o algo o de salir a su casa encuentre un sitio que sea un sitio abierto en una silla que usted pueda estar sentado con la espalda recta poniendo las manos encima de sus de sus laps de sus bueno el el ¿ok? respirando profundo ¿ok? y usted pone ese audio de 10 minutos y lo que le van a enseñar es a respirar bien le van a enseñar a que se ocupe su mente y que se enfoque usted en su presente eso es todo ¿ok? no de más de 10 minutos no traten de irse ahora no se van a volver los másteres de yoga porque eso no es el tema y aquí yo no estoy diciendo nada estoy enseñándoles a ustedes que tenemos que apaciguar la mente cuando usted apacigua la mente da la posibilidad de tener cosas nuevas en su mente miren les pongo un ejemplo esto es un un vaso ¿no? y este vaso está lleno de cosas trato de quitar esto aquí un segundo listo tengo este vaso ¿listo? cuando tengo este vaso así es mi mente lleno de cosas entonces yo quiero traer un pensamiento nuevo y quiero traer otro pensamiento nuevo y otro pensamiento nuevo y otra cosa y esto se vuelve una combinación de todo y así se vuelve la mente entonces tienes un revuelto de todo cuando tú haces esto lo que haces es vacías tu vaso entonces ya puedes tener tus cosas nuevas tus nuevos pensamientos tus nuevas disciplinas tus nuevas rutinas tus nuevos trabajos tus nuevas capacidades todas estas cosas se va llenando de cosas nuevas pero es mucho más fácil desocupar el vaso que tratarlo de llenar ¿ok? ¿cuesta más trabajo? sí va a costar trabajo pero hay que hacerlo porque tenemos que aprender que todos como seres humanos seres hechos a creación del ser divino todos tenemos las mismas facultades y las mismas habilidades pero no todos tenemos el mismo deseo ni las mismas intenciones entonces necesitas esa parte desocuparlo lo otro que necesitas hacer es desarrollo personal tu desarrollo personal es importante escuchar a Jim Brown escuchar a Mark Hughes escuchar los libros que les estoy dando porque es que cuando tú te conviertes en equipo del presidente tú vas a estar lidiando con mucha gente y tú necesitas ir elevando tu nivel de liderazgo porque vas a lidiar con gente de todas partes de todas las religiones de todas las formas de ser de gente que trabaja mejor que tú y peor que tú tienes que aprender a tener la paciencia tienes que aprender a delegar pero si tú no estás haciendo desarrollo personal si no estás mejorando en tu inteligencia emocional si tú no estás mejorando en tu inteligencia académica si tú no estás llenándote de recursos pues no te estás preparando para lo que viene lo otro que tienes que hacer el número cuatro necesitas hacer alguna actividad de ejercicio alguna rutina de ejercicio ok estamos trabajando estamos trabajando en nosotros Jim Brown dice eso trabaja más fuerte en ti que en tu propio negocio y una rutina de ejercicio no les va a quitar media hora salgan y caminen alrededor de la cuadra salgan o tírense al piso y hagan unos push ups unos squats ok pero practiquenlo y practiquenlo a diario porque el movimiento genera energía el movimiento genera energía y eso es lo que ustedes quieren hacer generar movimiento para que rompa la energía para que cree energía nueva perdón ¿cierto? usted tiene que romper y el ejercicio sirve para sacarlo a usted de su zona de confort y eso es lo que estamos buscando por eso también es importante después de que usted termine de bañarse agua fría papá agua fría dos minutos que le caiga en la cabeza que le caiga en todo yo cuando me tiro el agua fría vuelvo y doy gracias a Dios gracias Dios mío me permitiste hacer esto gracias Dios mío por darme la fe por darme la creencia en mí por permitirme ser merecedor de todas las bendiciones que vienen y que tú me estás trayendo a mí gracias señor y salto ahí y doy la vuelta para un lado para el otro que me caiga agua fría ¿ok? y la otra que hago es necesito hacer una cantidad de actividades que son las más importantes por las que te van a pagar en Herbalife en Herbalife no te pagan por hacer el batido más rico ni porque solamente te tomes el producto ¿ok? en Herbalife te pagan cuando tú conscientemente sales a prospectar a buscar nuevos distribuidores nuevos clientes nuevas personas que quieran hacer el negocio contigo nuevas personas que quieran tomarse el producto entonces dentro de mis rutinas de la mañana yo hago el seguimiento 50 personas en cada una de mis cuentas sigo 50 personas en Facebook sigo 5 porque ya no me dejan seguir más y en cada una de las actividades me voy llenando para que cuando llegue yo a mi club ya haya terminado todas estas rutinas y me pueda dedicar a hacer las otras cosas entonces ¿cómo hay que repetirlas todos los días? todos los días Susana todos los días hay que repetir esas rutinas hasta que usted pueda dentro de las rutinas que va a escribir y las metas es escribir yo soy equipo del presidente ¿ok? y hacer ese ejercicio de visualización usted tiene que soñárselo usted tiene que imaginarse subiendo en el stage cuando le están poniendo su pin usted tiene que imaginarse que usted está caminando qué ropa se va a poner el día que se haga equipo del presidente usted tiene que imaginarse que está sentada firmando gente eso es lo que yo me imagino yo me imagino que llega gente a mi club y dice es que quiero hacerme supervisor y yo me imagino que los estoy haciendo ¿ok? eso se llaman rehearsals se llaman prácticas que lo hacemos los deportistas lo hacemos y lo hace todo el mundo entonces usted tiene que practicar todo eso en su mente porque una vez lo practica en su mente su mente no entiende si eso pasó o no pasó si es verdadero o no es verdadero pero se convierte en realidad si usted lo sigue practicando y lo sigue practicando ¿ok? así que alguna pregunta antes de irnos nos pasamos en esta llamada era la una y mire muchas gracias 20 minutos ¿alguien más tiene alguna pregunta observación? no tengo preguntas pero acuérdense que hoy tenemos la primera llamada esta noche a las 8 y media es en inglés pero va a haber traducción al español excelente asco mira dos cosas importantes referentes a esa llamada va a ser a las 8 y media mandamos un formato en pdf donde hay algunas les recomiendo que lo lean esto es una información que Jamie recolectó que es muy importante sobre temas de liderazgo que es un taller en el que va a ser muy interactivo 8 y media 8 y media tenemos que estar todos ahí con la mente el corazón abierto con ganas de querer aprender para después implementar las cosas aprender para implementar ¿ok? mañana vamos a hablar sobre las diferentes estrategias que hay de prospectación para que ustedes aprendan cómo se prospecta no se pierdan nada muchachos ¿ok? yo sé que algunos de ustedes están en el trabajo escóndanse en el baño porque ustedes están trabajando en ustedes y para ustedes ¿ok? su jefe el día que no lo necesite le va a decir chao te fuiste ¿ok? pero ustedes están desarrollando algo para ustedes así que meta para para el domingo 100 personas ¿ok? no te pierdas un evento acuérdate que tú eres el líder de tu de tu organización ¿ok? y como yo les decía ayer me sorprendí sabiendo que hay algunas personas que calificaron para ir a Portugal y no van a ir jamás en la vida escúchenme muy bien jamás en la vida le voy a pedir un consejo a esa persona de Herbalife jamás porque simplemente no lo están haciendo perfecto le puedo pedir otro consejo oye ¿cómo invierto en la bolsa? si eso es una opción que sepa hacer bien oye ¿cómo puedo ser un mejor esposo? si esa es la opción pero que me pregunten de Herbalife y me digan mira yo califique para ir a Portugal o califique para ir al evento y no voy olvídate yo no te voy a preguntar nada le pregunto a alguien que esté activo y que lo quiera hacer que Dios los bendiga nos vemos mañana en punto bye bye gracias